Durante el segundo día de su visita a Brasil, el presidente francés Emmanuel Macron rechazó el miércoles el acuerdo de libre comercio negociado entre el Mercosur y la Unión Europea y propuso hacer uno nuevo. Tienes un modelo que es muy libre de carbono y creo profundamente que debemos repensar nuestras reglas comerciales a la luz de esta ventaja. Por eso prefiero poner mi pie firme frente a esta asamblea. Hablé con mucha contundencia para decir, el Mercosur, tal como existe hoy, negociado, es un muy mal acuerdo, pero creo que es un mal acuerdo para ustedes y para nosotros. El pacto que se negocia desde 1999 prevé eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas, creando un espacio comercial de más de 700 millones de consumidores. Pero está encallado por el rechazo declarado de Francia y reticencias dentro de la Comisión Europea. Macron afirmó que en el acuerdo no hay nada que tome en cuenta el asunto de la biodiversidad y del clima. El presidente francés llamó a construir otro acuerdo que involucre los temas ambientales con el Mercosur, que integra en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.